Hola a todos, aquí es Anatolimday y bienvenidos a The Last of Us. Continuamos sin más esperar. Pastis. Piezas. Venga. Sí, desde luego que lo es. Vale, ahora tenemos de sobra. Creo. Fundas 75. Yo creo que esta me merece más la pena. Vale. Tiene buena pinta. Suficiente por ahora. Que está la tenía sin cargar. Y aquí cogemos esto. Bien. Lo tengo. Bien hecho. Mordido. Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. De acuerdo. Dispensaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar pillarle por detrás Cuando vea a su colega Vale Vamos ¡Vamos! ¡Vaya voltereta! Tiene un bate de baseball ¿Dónde está el otro? Está ahora el fondo Esto no me da nada Está ahí ¡Vamos! 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 ¡Ah, puta! ¡Ah! 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 Bien hecho él. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo. Viene el Chelly. High five. Dios puto, hay que es de los cajones, tío. No, no, no. No, no. Vamos a ver qué hay por aquí. No, no me voy a mover. Está enfadada. Con razón, tío. No le dan ni las gracias, tío. Qué tío más seco, macho. Ah, mira, piezas. Bastantes, además. ¿Qué es esto? Vale. Vamos a él. Por aquí. Tenemos que salir. Encontrar ese puente. Tú dime dónde ir. Odio esta mierda. Recuerdo que en uno de los baños... Ahí está. Había una chapa. De un luciérnago. Colby Reed. No sé qué me da eso. Técnicamente, si te pillan los luciérnagas... Te dan por un mataluciérnagas. Si tienen sus chapas. Es esto. Dudos. No tengo claro hasta qué punto me es de interés a esta mierda. Si te hace algún tipo de mejora o algún tipo de... ¿De qué? Hay una pedazo de barricada de la hostia. Esa puerta parece una salida. ¿Ves algún modo de subir ahí? No. Imagínate cómo tiene que sonar la batería, tío. Después de 20 años ahí en la mierda. Es un... Un fondo. La gente se hacía fotos delante de él. Ya, ya sé lo que es. Pero... Vale, ¿quieres... ¿Quieres decirme algo, Eli? No quería desobedecerte antes. Estabas tardando mucho y... Pensé... Que quizá tenías problemas. No importa lo que pensarás. Necesito que me escuches. Ya lo hago. Es solo que... Da igual, Joel. Bueno. Pues ya hemos hablado. Venga. Vamos con esto. Tal vez podría pasar con esto. Vale. ¡Mierda! Esto pesa más de lo que creía. ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Eli. ¡Empuja! ¡Estoy en ello! ¡Empuja más! ¿Qué tal así? Vamos. Vamos. A ver. Piezas. Piezas. Este restaurante. Este restaurante era de... Deluxe deluxe. ¡Oh! Ahí empieza la buena parte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! Ven. Agacha la cabeza. Vale. Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. ¡Lo haré! Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien, el concepto es el mismo. Levántalo. Vale, ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo, tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale, en cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha, si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición, ¿vale? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro, ¿lo de antes? Era o él o yo. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puede salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. Mierda. ¿Has hablado con el jefe? Sí, quiere que todos mantengamos nuestra posición. Vigilad la verja. Vale, todo claro. A registrar la zona. Que no pase nadie. Vale. Seguro que se equivoca. ¿En lo de que el grupo ha muerto? No veo a unos turistas acabando con todo el grupo. Y si así fuera, quizá es que vuelven los militares. No seas idiota. A los militares les importa una mierda este sitio. Mira, en todo caso, unos turistas han tenido suerte. Los encontraremos. Siempre lo hacemos. Ojalá. No lo eches para atrás. Que la van a ver. Es que tengo solo una bala, tío. Dos flechas. Cuatro balas de las buenas. Tendría que hacerlo, pues, como siempre. Bajao. Darme algo. ¿Estaba solo aquí arriba? ¿Estaba solo aquí arriba? Mira, ahí hay uno. Puta madre. Uy, hay uno aquí. No me he dado nada, tío. Es que me ve el de por fuera, tío. ¡Lo tengo, adelante! ¡Junto al mostrador! ¡Vas a pagar por esto! ¡Estoy tiritando! ¡Estoy tiritando! ¡Cúbreme! ¡Le di! ¡Hijo de puta! ¿Está por ahí? No está aquí. ¡Ábrete! ¿Alguien lo ve? ¡Sip! ¿Qué más da? Trapó. ¿Dónde hay las miseras? ¡Miserable! Mira, está subiendo otro más. ¡Oh, mierda! ¡No me jodas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No me jodas! ¡Mirad! ¡Mirad! hay dos más, me cago en la puta vamos toma por culo toma headshot tengo un moradof Tomar por culo Esto es un munición Joder, pero cuántos sois, tronco No lo pierdas ¿Dónde coñe te retira, tío? Ni botella tengo para engancharle, tío Estoy por empezarlo desde el principio, tío Pero es que he gastado ya tanto Y yo creo que me queda solo uno, tío El de arriba Vale, ya viene No se aclara Se ha quedado Tomar por culo Vale, bajad Joder, como siempre se me ha grabado mal, tío Me ha sacado una puta ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal? Vale, algo más De tu talla Solo para caso extremo Vale Muy bien, Eli, muy bien Muy bien Vale, pues estamos con una puta mierda de munición A ver si tienen algo aquí Es que ya no puedo volver atrás, tío Es que ya no puedo volver atrás, tío Pasado está Pasado está Y lo pasado es pasado Vámonos Vámonos Muy bien Muy bien Muy bien Espera Ok Vamos, Eli Este parece un buen sitio Noventa y cinco Sí Funda secundaria De arma corta Aunque no tengamos balas Tensado 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 Mira, le voy a meter tensado Para ser como un roping wood Venga Esto debería ayudarnos Mierda Agáchate No Deja de correr Menudo par de días Pues ya ves Mierda, no hay comida Zapatos viejos Nada de nada Vamos Vale No podemos hacer nada Lo sé Es que Dios Vamos Vamos hasta ese puente Vale Vale Bueno, al menos pudieron acabar por fin con esos dos Tenía claro que estaban fuera de la ciudad Más vale que haya un ejército en ese vehículo ¿Cómo coño se cargaron a todo el grupo? Sigamos buscando A por él Oh, eso es Muy bien Muy bien, Eli Gracias, guapa Vale ¿Qué hay aquí? Me parece lo amar de bonito Me parece lo amar de bonito Un tanque Un tanque Un tanque Un tanque Acabo de hablar con el grupo Creo que hoy Creo que hoy será tu día de suerte Creo que hoy será tu día de suerte Joel Hay un tío en la segunda planta Ahí mismo Ya Lo veo Agáchate Pues creo que vamos a dejarlo por aquí por hoy Porque están siendo bastantes horas Y bastantes repeticiones de la misma mierda Aunque Joder Me habría costado Pasarlo con un poquito más de gracia Aquella parte de No sé ni cómo llamarlo Cuando Eli Me estaba cubriendo Pero bueno Se ha pasado como se ha pasado Y ya está Por lo que vamos a continuar En el siguiente capítulo Que nos espera Yo creo que otra Otra tanta de lo mismo Así que bueno Gracias por estar aquí Y como siempre Nos vemos